La décima primera edición del International Football United Show IFLS y la vigésima tercera edición de la exhibición internacional de cuero, insumos, maquinaria y tecnología EICI. Las mayores plataformas especializadas de negocios para el sector de calzado, cuero y marroquinería del país. La Feria IFLS más EICI, temporada otoño-invierno 2020-2021, se realizará del 4 al 6 de febrero en Conferia de Bogotá. Me permito presentar a las personas que nos acompañan en la mesa principal. Ellos son los doctores Catalina Hernández, gerente de exportaciones del sistema Moda ProColombia, Luis Gustavo Flores, presidente ejecutivo de ASICAM, Ángela Oseche, directora de la red de conceptos moda de ASICAM. A Ángela, a todo el equipo de ASICAM por hacer esta invitación a ProColombia para que usted presente. Y les contemos qué hizo o qué va a pasar con la misión de compradores que ProColombia invitó a este evento. En este año, en la versión 41 de la Feria del Cuero y Calzado, vamos a tener una participación de 48 empresas compradores de 14 países. Toda esta gestión se hace en alianza con la alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Desarrollo, quien siempre ha sido un aliado de ProColombia. Y en esta versión de la Feria del Cuero, pues también nos está apoyando para traer estos compradores internacionales. Muy importante mencionar que el 28% de la misión de los compradores de las 48 empresas que vienen, vienen por primera vez. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos que la Feria sea conocida por nuevos compradores. Ya la Feria tiene una trayectoria importante, muchos compradores internacionales la conocen, muchos compradores le compran hoy a Colombia, pero necesitamos seguir sembrando semillas de nuevos empresarios que conozcan la industria del calzado del Cuero y Calzado. Entonces, por eso la apuesta nuestra siempre es de traer unos compradores nuevos a la Feria del Cuero y Calzado. Hola amigos, soy Ana Catalina Hernández de ProColombia y contarles que por esta versión de la Feria del Cuero y Calzado vamos a traer una misión de compradores de 14 países. Van a ser 48 empresas internacionales que nos van a acompañar durante estos 3 días de Feria. Los esperamos a todos. Gracias. Gracias. El evento de nuestra Feria Internacional Nuestros aviados, por así decirlo, que es el sector de medios, comunicaciones, siempre han sido para nosotros un punto angular fundamental para que el país y a nivel internacional conozca los esfuerzos de las empresas colombianas para poder realizar y para avanzar. En el invierno de 2020, en donde el gran trabajo de las empresas muestras, de sus diseñadores, de sus desarrolladores de productos, de sus operadores, de sus comercializadores y de la agencia, está puesta en justamente innovar en cada uno de estos ciclos de moda. Y allí tendremos colores, tendremos formas, tendremos tendencias, tendremos productos identificables con un mercado cambiante y dinámico como es aquel de ahora y posiblemente de mediano plazo, en donde se rompe cierto grado de formalidad en vestir calzado, por ejemplo, siempre con ciertas formas, guardando cierta armonía alrededor del pueblo y en donde ahora, si bien esto permanece, es valioso, tiene un gran valor agregado y es muy apreciado por el mercado, sobre todo cuando se trata del producto colombiano, pero ahora eso se informaliza, buena parte de ese segmento del mercado a través de productos más informales, a través de productos con materiales diversos en donde ciertamente también está incluido el pueblo, pero están los materiales textiles, están las fibras, en fin, el material sintético y hacen que dentro de nuestro ahora diario vivir, ese tipo de productos de calzado que tienen mucho más afinidad con un calzado deportivo, con un calzado más casual, con los sneakers, etcétera, sea ahora como más parte, no solamente de nuestros sitios en donde tenemos las prendas de vestir, sino que también sean parte de nuestro diario, trabajo en todas partes, digamos, en donde nos ocupamos. Hola amigos de Pablo, Luis Gustavo Flores, presidente de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y las Manufacturas, quiere invitarnos a la Feria Internacional de Todos Nuestros Producidos, particularmente de la industria colombiana, las empresas de Colombia van a lanzar al mercado la próxima semana, el 4 al 6 de febrero, sus nuevas colecciones de productos para la próxima temporada de moda. Los esperamos porque tendremos sorpresas, nuevos productos del nuevo calzado del país. El viernes 2020-2021 está lleno de elementos simples y atemporales. Los colores serán un foco de atención importante, ayudado por los materiales que cada vez son más tecnológicos, sostenibles e innovadores. Partiendo de esta premisa, el International Footwork and Leather Show y la exhibición internacional del cuero, insumos, maquinaria y tecnología, se convierten en la oportunidad perfecta para observar y conocer cuáles serán los nuevos desarrollos de producto, las innovaciones, los avances de materiales para la creación de calzado, maritinería y prendas de vestida en cuero. Son una respuesta que tiene el sector de la moda al consumidor. Y es así como observaremos que la moda se enmarca dentro de una visión más humana y se decanta por dos macroconceptos. El primero, imaginada, asociado al uso de la tecnología y esta cómo será desarrollada en beneficio para todos. Y el segundo, la sostenibilidad, planteando la nueva ruta verde del amor. Ambos conceptos proponen nuevos códigos y dejan de lado un poco el pasado. Las estéticas cambian y por ende los productos también. con el maquinaria y el otro. en Bogotá para que conozcan mucho más de la moda y ya saben a recibirlo en Colorado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.